Vamos a conocer un poco más sobre las costumbres del pueblo oriental a través de un informe sobre su gastronomía. La gastronomía de la cultura árabe va íntimamente ligada a su historia. En el siglo VII, antes de que se diera la expansión del Imperio Islámico sobre la península arábiga, la carne era el principal sustento de los árabes, pero la conquista del Imperio Persa y la sumisión del Imperio Bizantino cambiaron profundamente sus hábitos. Fue así como sus recetas comenzaron a presentar una equilibrada mezcla que muestra características de la cocina mediterránea y de la cocina india en el empleo de las especias. A pesar de esta mezcla cultural, existen denominadores comunes entre todas estas gastronomías que denominamos cocina árabe. Y son el empleo de la carne de cordero, el yogurt, la menta, tomillo y en las zonas costeras, pescado. En este tipo de cocinas se prefiere la verdura a la carne y emplea en la mayoría de sus platos el pepino, la berenjena o la cebolla. Hay que resaltar que el concepto de comida en los países árabes está íntimamente ligado al de hospitalidad. En muchos de los casos, servir una comida al invitado es una oportunidad de honrarlo. Imagina un lugar. Ahora, un sonido relajante. Energía de selva, aventura extrema, cultura ancestral, historia viva, aguas grandes, conciencia ecológica. Fascinante. Misiones. Pura vida natural. Misiones. 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 Gracias por estar ahí. Y nos despedimos en este tercer programa de Luces de Arabia, dejándolos con el back de lo que fue el quinto encuentro internacional de danzas árabes del NEA. Nos vemos el próximo viernes a las 21.30 por Canal 12. Chau. Misiones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.